Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta presente edición de la Serena Informa. Revisamos las principales noticias de la semana en los titulares. Medallista Panamericana María José Moya comparte con niños del club El Quiroler. Premian a los participantes del concurso Factor AM. Niños y niñas muestran su destreza en torneo de Rubi. La Serena rinde homenaje póstumo a Héctor Parquímetro Briseño. Un verdadero sueño cumplido es lo que vivieron pequeños aficionados al patín carrera, tras conocer a la multicampeona María José Moya, ídolo y referente nacional de esta disciplina, quien hizo un alto en su pretemporada en la zona para compartir con los deportistas. El fútbol no es el único deporte. Muchos son los jóvenes que practican otras disciplinas, entre las que se encuentra el patinaje. Desde hace dos años y tres veces a la semana, los niños del club El Quiroler se reúnen en el estacionamiento del Estadio La Portada, lugar facilitado por el alcalde Roberto Jacob para que puedan entrenar en lo que tanto les apasiona. Allí fueron visitados por María José Moya, quien patinó junto a ellos, les dio consejos y les motivó a seguir en la práctica de esta actividad. Me gusta mucho compartir con ellos porque también me sirve a mí. Es un crecimiento espiritual para mí, porque me ayuda mucho a motivarme a seguir representando al país, entrenando, porque para mí también es un sacrificio los entrenamientos. Los chicos estaban ansiosos por compartir con ella. Sus rostros reflejaban la alegría y emoción de conocer a la campeona del mundo, la que sin duda es una gran inspiración y ejemplo a seguir. Es como un paso a seguir sobre ella. Es muy correcta al patinar y que me gusta cómo patina ella. Cuando ella vino me emocioné porque yo quería conocerla. También siempre gana y quiero ser como ella. Para estos niños y todos los patinadores es importante poder contar con infraestructura adecuada en el desarrollo de la actividad. La construcción de un patinódromo en La Serena ayudaría en la masificación de este deporte. Nosotros necesitamos una pista, o sea, creo que es muy fundamental practicar el deporte en las superficies que lo necesitamos. Esperamos que se sigan masificando y que ellos puedan tener acá su recinto deportivo y por qué no nosotros también venir a hacer las concentraciones al patinódromo futuro si es que lo tendrán. Un anhelo que de concretarse permitiría apoyar el desarrollo de pequeños atletas que sueñan con llegar a ser como María José Moya. Y por segundo año consecutivo el Festival de Talentos de Adultos Mayores Factor AM deleitó con canto, baile y humor. Revisemos la siguiente nota. Factor AM es una iniciativa desarrollada por la Oficina del Adulto Mayor de la Municipalidad de La Serena. Festival de Talentos que tuvo su segunda versión en el marco de las actividades artístico-culturales para las personas mayores de la comuna. Desarrollado en el Teatro Municipal, la jornada contó con un recinto repleto de asistentes que corearon las canciones, disfrutaron del humor y participaron de entretenidos bailes y coreografías. La premiación final otorgó el primer lugar a Sonia Cárdenas con su performance Yo vendo frutas. Yo lo hice solamente para que se ría la gente y pasemos un momento feliz, porque tanta falta nos va a hacer reír. Esa fue mi finalidad. Es el busca talento del adulto mayor y este es el segundo año que estamos con esta iniciativa donde todos los adultos mayores pueden mostrar su talento en un ambiente grato, familiar y lo que busca es el envejecimiento activo y que el adulto mayor sigue vigente. Además, la presentación Payas Picarescas Chilenas, realizada por Lucía Castillo, obtuvo el segundo lugar. Y la declamación de Luis Plaza con el poema Roto Chileno, obtuvo el tercer lugar del certamen. Finalmente, la artista más popular de la jornada fue Nilda Godoy Flores, con la interpretación No Podemos Callar Más, la cual sacó aplausos de parte del público que la consideró entre las favoritas. Renueva tu permiso en La Serena Visita los diferentes puntos de pago de nuestra ciudad o desde tu hogar en laserena.cl Recuerda, es hasta el 31 de marzo Renueva tu permiso en La Serena En una época dominada por videojuegos y redes sociales, hay quienes prefieren pasar el tiempo en otras actividades. Así es como niños y niñas formaron parte de un torneo de Rubik, llevado a cabo en el Centro Comunitario Cuatro Esquinas y que fue organizado por el municipio serenense a través de su Oficina de la Juventud. La actividad permitió que los pequeños interesados en la disciplina pudieran tener un espacio al cual concurrir. Es bueno porque al menos yo lo estoy haciendo hace como 5 años y como que recién ahora empezaron a hacer más cosas y es genial porque antes uno como que tenía que andar buscando para participar y para encontrar más gente. Sí, porque así los niños se despegan igual de los computadores, de los teléfonos y salen a divertirse en lo que les apasiona. Finalizado el torneo se premió con una medalla en los tres primeros lugares, en donde el campeón fue Vicente Muñoz con una media de 11,9 segundos. El joven valoró la experiencia. Pues compartir con la demás gente, hacer amigos, aprender nuevos trucos, incluso saber ubicar tu cubo, ajustarlo bien para tus gustos y entre otras cosas. También sirvió como un entretenido panorama, no solo para los residentes sino que también para los turistas en la zona. Venimos desde Calamas y nos encontramos con este evento para poder participar. Muy buena iniciativa, estimula juegos que son sanos, promueve la concentración, la memoria, varios factores que tienen para poder jugar este juego. Es una instancia la verdad que es súper buena porque ya queda poco tiempo de vacaciones y que hagan este tipo de actividades gratuitas la verdad que se agradece. El evento fue una preparación para el campeonato nacional que se desarrollará en la Serena y que es el único de la zona norte. Viene gente de todo el país, así que el 29 de febrero desde las 9 de la mañana en el Coliseo Municipal, en nuestras redes sociales, Facebook, Juventud y la Serena pueden encontrar el link donde inscribirse. Sin duda, un panorama imperdible para los aficionados al Rubik y para quienes quieran conocer más de este cubo matemático. Resumen informativo Los adultos mayores de la Serena celebraron el Día del Amor en plena Avenida del Mar, actividad donde además de renovar sus votos, realizaron un romántico brindis frente a la costa y recibieron de regalo una planta para sus jardines domésticos. Como muestra de que el amor es una receta que no es igual para todos, pero hay que cultivarlo para mantenerlo. Las agrupaciones de jóvenes que participaron expresaron su agradecimiento al alcalde Roberto Jacob por entregar este nuevo espacio para el desarrollo deportivo, demostrando que todo lo que hacen es alegría y vida sana. Luego del éxito de la Feria del Libro 2020 y como forma de agradecimiento encargados de los stands que participaron, donaron cerca de 200 ejemplares para que el municipio serenense los ponga a disposición de los lectores, tanto de la Biblioteca Pública Municipal como de la Biblioteca de Alto Balzol. A teatro lleno en el Deportivo de las Compañías se realizó la presentación del humorista nacional Felipe Abello, quien con una impecable rutina de stand-up comedy sacó carcajadas del público que llegó al recinto. Los asistentes agradecieron la instancia y aprovecharon de conocer el edificio que se posiciona como epicentro de eventos masivos artísticos, deportivos y culturales. ¡Gracias! Panoramas La Serena El jueves 27 de febrero se realizará una nueva versión del Miss Adulto Mayor La Serena 2020, donde se invita a hombres y mujeres mayores de 60 años a participar y ser parte del evento. La actividad se realizará en el Teatro Municipal a partir de las 16 horas y la entrada es liberada. Este 23 y 24 de febrero, frente al Colegio del Sector de Condoriaco, se realizará el Festival Condoriaco Renace Cantando, evento que reunirá a diversos intérpretes que deleitarán al público. Además, se ofrecerá stand de comida típica de campo, juegos populares y presentaciones artísticas. La entrada es liberada y se puede acceder por la Ruta 41, entrando por Marquesa o por la Ruta 205 Camino a Lambert, después de Almirante La Torre. Es uno de los principales exponentes musicales dentro de la comuna y el país. Hablamos de Héctor Parquímetro Briseño, quien durante estos días fue leitmotiv de un concierto que congregó a variados artistas en el Teatro Municipal. Héctor Briseño, irrepetible. Es único e irrepetible. Son músicos que no se repiten en el mismo siglo en un país. Con estas palabras, uno de sus compañeros de escenario define a Parquímetro Briseño, trombonista serenense que destacó como integrante de diversas agrupaciones de jazz, swing y salsa. Este mes se cumplen nueve meses de su fallecimiento y con este motivo se desarrolla un concierto homenaje en el Teatro Municipal de La Serena. A Parquímetro le dimos la homenaje a La Serena, lo trajimos tres veces a tocar con nosotros y eso habla a la clara de que yo, por lo menos como músico, le hice saber al consejo y a nuestro alcalde de que teníamos una figura de nivel mundial. Así que lo de hoy día es emoción pura, pero también mucho talento. El espectáculo fue organizado íntegramente por la familia del músico, el municipio de La Serena y la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Antena. Lo que mi papá hizo durante su vida, lo hizo con el corazón, lo hizo bien, lo hizo desde el alma. O sea, es lo que nosotras pensamos también de que el músico no es aquel que toca un instrumento, que el músico es el que toca el instrumento con el alma y con el corazón y le llega a la gente. Y sentimos eso que pasó con mi papá. Dos años han pasado desde que Héctor Briseño fue reconocido con la medalla Ciudad de La Serena, otorgada por el municipio serenense. Desde entonces, a la fecha, un nuevo espectáculo relacionado a su persona volvió a repletar el teatro municipal, esta vez, posterior a su lamentable fallecimiento. Un músico que dejó huellas, muy reconocido, serenense, y que realmente el legado que dejó el parquímetro es realmente impresionante, tanto musical como cultural, así que por lo tanto eso nos lleva a recordarlo con mucho cariño. Cualquier homenaje es poco para lo que él dejó y para lo que se hizo. Músicos como Martín Briseño y Juan Carlos Briseño, la cantante Mónica Briseño, el saxofonista Dagoberto López, el pianista Mauricio Ruz y los hermanos Cristian y Marcelo Cuturrufo, fueron los artistas que dieron vida a este concierto. Fue muy feliz porque la gente lo recuerda con mucho cariño, la gente sabe lo importante que era para La Serena, tener a estos parquímetros de diseño y que él fuera serenense, y yo creo que toda la gente lo está manifestando, llenando el teatro. Distinciones como estas y diferentes mensajes de reconocimiento a su extensa trayectoria fueron expresadas a lo largo de todo el país. Un hijo prodigio de La Serena que falleció, lamentablemente, a la edad de 65 años. Con este resumen de noticias nosotros nos despedimos de este contacto informativo y nos volvemos a reencontrar el próximo viernes. No olvides seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas digitales donde actualizamos todo sobre el acontecer municipal de la ciudad de La Serena. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.